Bienvenidos a un martes más de video y esta vez nos toca burlarnos un poquito de mí misma porque hemos desempolvado algunos looks del terror del pasado Hola, ¿qué tal? Soy Talia Chocopar y este es mi canal de YouTube donde cada martes hablamos de moda Esta vez he seleccionado varios looks de los que me arrepiento haberme los puesto y vamos a analizar por qué y a través de ellos les voy a dar tips para que no caigan los mismos errores que yo cometí, así que empezamos con el primer look del terror Bueno, el primer look es cuando te vistes con algo que no va a tu estilo ¿Qué quiere decir esto? La cruz, los colores como wash, verde o así militar no van conmigo pero bueno, fue un momento de transición Todos entramos en un proceso en el cual experimentamos distintos tipos de estilo con decirles que yo en la universidad era media surfer, me decían la chica Roxy todos mis polos y todo hasta mis medias eran Roxy Sí, sí, es verdad, todas tenemos un pasado pero este look en particular no es tan antiguo era cuando me empezaba a ser vlogger de moda y no sé qué pasó, simplemente mezclé cosas o sea, la verdad es que no sé qué pasó está bien de repente este look para otro tipo de persona un poco más grunge, un poco más como, no sé, ruda pero bueno, estaba yo acostumbrada a hacer looks para mí y looks para otros y creo que usé un look que hubiese calzado perfecto para otra persona pero para mí la cosa es que bueno, el secreto de encontrar tu estilo es experimentarlo así que sí, si bien me arrepiento de este look creo que es parte del proceso de llegar a definir qué va contigo lo que yo solía hacer es en una carpetita en mi computadora jalaba looks que me gustaban, de carpetas de influencers, de artistas o de gente que simplemente veía en las redes sociales y la jalaba esa carpetita después de un tiempo entraba a analizar la carpeta y buscabas qué puntos en común tenían estos looks entonces ya iba definiendo un poquito más mi estilo o lo que me gustaba y luego el siguiente paso es ver que te quede bien y luego es identificar en tiendas estas piezas que van contigo yo el día de hoy ya no me pruebo casi ya casi que no entro a probadores ya sé mi talla definida ya sé, conozco mi tipo de cuerpo sé lo que me va a quedar bien o no entonces simplemente agarro y compro sin probador imagínense llegar a ese punto bueno, es posible solamente que hay que echarle ganas y un poquito de tiempo segundo look del terror tienen que ver esto bueno, amo los jumpers pero me acuerdo el día que armé este look les cuento cuando empecé a ser fashion blogger hacía mis fotitos mis fotitos típicas de la cintura cruzadita de pierna o sea, no sabía cómo posar en verdad creo que nadie te enseña y una marca grande de retail me dijo bueno, no solamente vas a escribir sino vas a estar delante y vas a usar tú las prendas entonces sí fue todo un reto ahora me siento mucho más cómoda creo que igual no soy 100% experta posando pero bueno, estoy mejor pero este look en particular yo había leído mucho de las tendencias de usar medias con sandalias y a mí sí me gusta pero estas sandalias en particular si se dan cuenta el detalle tienen taco transparente y son de gamusa y encima me los pongo con medias y además las medias tenían tachas entonces son cuatro recursos totalmente contrastantes entre sí pero bueno, igual me lo puse con personalidad y me encantó porque dije ay, pero la media es guinda y la blusa también no tiene nada que ver eso pero bueno y encima la chalina ¿qué les puedo decir? en este look la blusa es de verano es como de seda delgada no me abrigaba nada me moría de frío pero me pongo una chalina súper gruesa encima las medias son 100% de invierno eran gruesísimas con sandalias está lindo si de repente usas las sandalias con unas panties delgadas o con unas cubanitas hay que guardar un poco el sentido de las prendas y de qué temporada son el pelo también o sea, el mismo color que la blusa guinda no sé en qué momento tuve pelo guinda ni siquiera me acuerdo el tip extra para este look es que cuando no sabes posar para una foto no te preocupes es cuestión de tiempo me he podido dar cuenta que cuando a uno le da vergüenza posar en una foto definitivamente va a salir mal o sea que sí o sí mi principal tip para salir bien en una foto es creértela sí, me pasaba que al comienzo me tomaba fotos las típicas streetwear en la calle y había un montón de gente que me quedaba mirando yo me moría de la vergüenza y obviamente hacía que el trabajo fuese mucho más largo el día de hoy no sé me tomo en calles principales de Perú y la gente me mira igual me da igual porque estoy trabajando entonces créetela yo sea una foto grupal porque siempre como que sales mejor cuando estás con un grupo y todos están del otro lado de la cámara ¿no? y están en grupo de hecho al menos yo salgo mejor que cuando el grupo te está tomando a ti sola ¿no? ahí sí como que las muecas se te cruzan bueno mi tip es ese créetela siéntate lo máximo y vas a salir bien en la foto ya verán tercer look del terror en este look quiero revelarles que muchas veces cuando vas a eventos hay marcas que quieren que vayas vestidas de sus colecciones en este caso la marca es lindísima pero me pasó que cuando fui a tienda no sé si fui muy apurada fue un lapsus y combiné muchas prendas que son demasiado marcadas o que son por sí mismas muy protagonistas para llevarlas todas juntas entonces ¿qué hacer cuando te pasa algo así? lo más sencillo es optar por darle importancia solamente a una prenda en ese look tengo una blusa neón pero verde realmente impactante que se va a poner muy de moda ya lo verán y podría ser la protagonista de look tengo un short de cuero con aplicaciones de tigre que también es perfectamente protagonista de look te lo pones con algo sobrio negro arriba y perfecto y además tengo el clutch con texturas animal print entonces las tres piezas compiten muchísimo entre sí entonces lo que tienes que hacer es equilibrar un poco elegir solamente una y que esta sea la protagonista o si decides por el short y el clutch decirte toda con la tendencia animal print tener un poquito más de coherencia pero ahí hemos mezclado dos tendencias que creo que no conversan mucho entre sí incluso fui con ese look a una discoteca después y yo me sentía regia el short era lindo era súper asentador pero wrong el cuarto look del terror recuerdo que también era una de mis primeras fotos de fashion blogger y nos íbamos al centro de Lima a hacerlas o sea el centro de Lima es lindísimo para fotear nos dábamos el tiempo de irnos hasta allá y todo y era también o sea ropa que tenía en mi closet ¿no? que empezaba a mostrar cómo me vestía en mi día a día me gusta el look hasta el día de hoy pero creo que lo sacudiría un poco ¿por qué? porque estamos recargándonos los accesorios entonces la falda y la chompita perfecto hasta el día de hoy son atemporales siguen de moda tienen una fluencia un poco setentera pero las botas largas más la carterita de flecos que está súper de moda y encima el sombrero ya es mucho y los maxilentes parece que en verdad revelaba el roche que me daba que me tomaran estas fotos porque sí al comienzo como ya les dije me daba a aterrar las fotos y me sentía recontra ¿cómo se dice? pava pasando la cámara tipo o sea yo no soy modelo no tenía ni no sé ni onda de modelo como para decir estará trabajando estoy modelando no entonces era como amigo toma una foto pues fatal pero bueno ahí simplemente se trata de limpiar un poco tu look no sobrecargarlo con accesorios yo no soy mucho accesorios pero ahí me fui con todo me fui a avance como se diría coloquialmente quinto look del terror se trata del mismísimo look que armé para postular al concurso hotblocks de Zafa a la vela a ver el proceso fue el siguiente me dieron tres tendencias y elegí la tendencia safari entonces safari sí creé un look con un pantalón tribal luceros amarillos ya los colores está bien ya sí safari pero además me inspiré en el peinado en la jirafa creo me hice una trenza para atrás que hay un tutorial de cómo hacer esa trenza porque según yo este no sé pues te puedo ayudar pero en el look era demasiado era la trenza de jirafa este el polito amarillo las sandalias exactamente igual del mismo amarillo que el polito cosa que ya no no hago mucho ahora tengo más creatividad para los accesorios la pose igual viene ahí a la cintura llena de pulseras maxipulseras a lo literalmente safari entonces vamos a tener una tendencia un punto de inspiración no tienes que ser literal es como que si estudias diseño y te dices crea un look inspirado a los años 50 tienes que desafiarte y lo más fácil es hacer un disfraz de los años 50 obviamente pero de eso no se trata es investigar sobre el punto de inspiración y poder volar al día de hoy cómo traerías esa tendencia o esa inspiración al día de hoy así que mi recomendación para este look es no seas literal y no tiene que ser todo match el mismo amarillo de la sandalia con el mismo amarillo del top antes mis amigas me freaban así que eres muy perfeccionista que esta con lo otro con lo otro o sea burbujita de viola además cabe destacar el photoshop que me metí en los ojos o sea en las ojeras fue como un blur ¿no? yo entiendo que puedes como disimular cositas suavizar un poquito la cara si tienes video y es el día de la sesión de fotos no te diste cuenta en fin pero hagamos un zoom hagamos un zoom a esos ojos por favor o sea yo no sé cómo votaron por mí por ese look al final fue un éxito ¿no? y también te y yo ganamos el concurso pero lo veo y digo y si quieren ver encima algo peor que fue el look que nos regalaron cuando ganamos las dos por favor vayan al video a la primera versión de looks del terror por looks del pasado acá en el canal así se van a morir así que el tip de conclusión de este look del terror es que tengan cuidado con las aplicaciones de retoque chicas o chicos se ven o sea no sé si se pueden dar cuenta cuando te metes la cintura lo que estás haciendo es jalar la pared que tienes al lado o si te alargas también estás jalando en los alrededores o sea nos damos cuenta y si te vemos en persona sabemos que no eres tan alto o alta así que acepta como eres tal cual el primer paso para ser una persona hermosa es aceptarte como eres así que no abusen o sea sí un poquito el brillo no sé qué pero no tienes por qué cambiarte hay veces que también te estiras o te haces pómulos y pierdes el sentido de quién eres o lo peor que te podría pasar es que andes en la calle o en un evento y de repente la gente no te reconozca o sea imagínate yo me ves en mis redes sociales así y de ahí me ves en el leafwick y es como te pasas de largo porque no me reconoces no te pases pues así que por favor la belleza todos tenemos belleza de una u otra manera así que confía en ti y siéntete regio o regia y así vas a salir linda en tus fotos el siguiente look también se trata de accesorios no soy una persona que domina creo que mucho los accesorios fue una de las primeras campañas que hice para una marca y claro tenía que hacer también el styling y me pedían usar los máximos recursos y los máximos productos para el video entonces me puse turbante pañuelo arete el maquillaje tres anillos o sea pulseras y en verdad yo sé que era para una campaña ¿no? y de repente la marca obligaba ciertas cosas tú tienes que imponer tu estilo vayas donde vayas si alguien de repente para una sesión de fotos te disfraza y no te sientes cómoda te vas en el espejo y dices no va conmigo es un exceso confía en tu instinto ¿no? entonces está bien me hizo sacudido y me hubiese puesto ciertas cosas no más igual mostraba los productos de la marca o de repente creamos un look más y mostrábamos más productos pero fue un popurrí de accesorios siempre cuando salgas como decía Chanel quítate algo te miras en el espejo y te quitas te quitas algo es mejor para quedar de sobria que de un exceso ¿no creen? así que mi tip de este último look se va a remontar un poquito a la historia que nos encanta al término huachafo o huachafa ¿de dónde sale ese término? ¿se han puesto a pensar? viene de Inglaterra de plena revolución industrial en esa época surgió un distrito llamado Whitechapel de obreros que se hicieron ricos debido a la industria textil como acumularon dinero en su falta de mostrarlo pues se decían ostentosamente pero con poco gusto así que fueron bautizados como Chaps from Whitechapel y luego simplemente como Whitechaps ¿y pero cómo llega al Perú este término? bueno, en el siglo XIX el país contrae una deuda por un tema de ferrocarriles y vienen migrantes obreros a encargarse de las vías ferroviarias y esos inmigrantes cuando veían gente limeña vistiéndose como europeos o pretendiendo tener un estilo europeo les decían Whitechaps ese término fue adoptado por los peruanos que de repente no hablaban mucho inglés y lo distorsionaron hasta Whitechaf con H Whitechaps luego Whitechafis Whitechafis y luego Whitechafis luego se agregó el género y término Whitechafo o Whitechafa así que ya saben el término Whitechafo de dónde viene y simplemente cuando caes en esta cursilería de querer pretender algo que no eres así que ya saben sacudanse y siempre menos es más bueno espero que hayan disfrutado de este video que es un poquito light es para que se rían y para que aprendan también a burlarse de sí mismos porque no hay nada más rico que tomarse las cosas a la ligera ¿cierto? o sea algún comentario que te haga negativo no que no te invada ni te quite el sueño así es la vida algunas veces nos arrepentimos de cosas otras no pero en verdad en el fondo no te arrepientas porque todo es parte de quién eres el día de hoy así que te mando un beso y nos vemos el próximo martes acá en el canal yo me quedo acá pariendo ya estamos estamos a poco y se me abre el botón una vez más seguramente chao no 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 Gracias por ver el video.